Hoy les cuento por qué voy a comenzar a coleccionar monedas del Perú. Para esto hay que hacer un pequeño recuento histórico de las monedas que han circulado en el último siglo en este país. Vamos a comenzar a hablar de las monedas del Sol de Oro peruano, el Inti, el Nuevo Sol y el Sol que actualmente circula. Hola, te saluda Wiston Mira y bienvenidos a mi canal Covinarix, el canal donde las monedas cuentan su historia. La moneda que ustedes ven en pantalla es conocida como el Sol de Oro peruano. Circuló a partir del año 1931 y dejó de circular hasta el año 1985, donde fue reemplazada por el Inti. Esta moneda, debido al espiral inflacionario que tuvo el Perú durante esa época, fue reemplazada por el Inti, que se adhería mejor a la economía en ese tiempo. Y el Inti que ustedes pueden ver en pantalla hace referencia a Sol. Sol es la palabra que significa Inti en Quichua. Entonces, como pueden ver, esta moneda duró aproximadamente 6 años en circulación, el Inti, a partir del año 1985 hasta el año 1991. Y fue reemplazada por el Nuevo Sol. El Nuevo Sol, que ustedes ven en pantalla, pues prácticamente es una moneda muy bonita que me llamó la atención desde el momento que la vi porque tiene unas variaciones dramáticas en el reverso. Y estas variaciones se van viendo a través de los nuevos diseños posteriores. Y esto es una de las razones por las que me llama la atención para colección. Porque posteriormente hay unos diseños, que más adelante les voy a mostrar, que son muy bonitos, muy altamente coleccionables y muy atractivos para mercados coleccionistas específicos. Por ejemplo, tenemos un Nuevo Sol. Este Nuevo Sol reemplazó al Inti y empezó a circular a partir del año 1991. En el reverso, pues vemos básicamente el número letrado, un Nuevo Sol. Y pues en la parte derecha podemos ver que está la marca de la casa de la moneda del Perú. En el adverso, pues vamos a ver el escudo de armas de Perú. Y este diseño se va a mantener en los diseños posteriores. La variación siempre va a estar en el reverso. En el año 2012 ocurre una nueva actualización sobre la moneda. En el reverso podemos ver que la letra 1 es reemplazado por el número 1. Y el Nuevo Sol también se mantiene, pero las letras son de menor tamaño. Al lado derecho de la pantalla pueden ustedes ver que aparece la inscripción Perú. Y esto se hace prácticamente para resaltar la marca Perú como destino turístico. Y adicional, pues hacer que los peruanos se sintieran orgullosos de su moneda como tal. Se mantiene lo que es la marca de la casa de la moneda de la Reserva del Perú al lado derecho. Y este diseño es el que empezaría a circular en ese momento. Posterior a esto, pues ocurrieron una nueva serie de monedas que conmemoraban lugares turísticos e históricos del Perú. Esta serie de monedas salió a partir del año 2010. Hacía referencia a la riqueza y orgullo del Perú. Y se acuñaron alrededor de 26 monedas en esta tirada. Donde se ven en pantalla ustedes pueden ver que hacen alusión a diferentes monumentos. Como el Tumi de Oro, los sarcófagos de Carajía, entre otros. Si ustedes quieren conocer cada uno de estos monumentos, pues háganmelo saber en los comentarios si quieren que haga un video de cada uno de estos ejemplares. Y aquí se rompe este paradigma de colección. Porque es una forma inédita de conocer todos estos patrimonios culturales de este país a través de su moneda nacional como tal. Luego, posteriormente, antes de que terminara la tirada de monedas en alusión a los lugares turísticos y riqueza y orgullo del Perú. En el año 2015 ocurre la última modificación de la moneda de Sol. Pasa de ser nuevo Sol a catalogarse como Sol peruano. Ustedes ven en pantalla, esta moneda persiste en ciertas cosas, como por ejemplo la marca Perú. Aparece el número 1 constante, pero se elimina la palabra nuevo, Sol. Aparece solamente el Sol como tal y a partir de entonces se conoce como Sol peruano nuevamente. Los diseños son bastante muy bien hechos, pero esta es la última modificación que tiene la moneda nacional de este país. Luego, en el 2017, pues salió otra nueva serie de monedas. Esta hacía alusión a la fauna silvestre amenazada del Perú. Y aquí es donde menciono que se vuelve específico las colecciones, porque no solamente empezabas a coleccionar monedas de la riqueza y recursos naturales del Perú, sino que también de especies en vía de extinción. Eso hace bastante interesante coleccionar monedas, ya que así vas aprendiendo un poco sobre la fauna. También, pues posteriormente, en el año 2020, se acuñaron monedas en honor a la mujer en el proceso de la independencia del Perú y también a figuras históricas, héroes y heroínas. Y ya para lo que fue el año 2021, salieron los constructores de la República del Bicentenario, como pueden ver en pantalla, y esas son las últimas monedas que pude documentar, en las que están siendo acuñados diferentes personajes en lo que es el reverso. Bueno amigos, si ustedes desean saber más información en términos específicos de cada uno de estos ejemplares, pueden hacerlo saber en los comentarios. Y pues profundizaremos en mayor detalle sobre cada uno de estos ejemplares para saber su precio, historia y por supuesto conocer cada uno de estos elementos que forman el reverso de esta interesante moneda del Perú. Hasta aquí fue este video, nos vemos en un próximo episodio. Recuerden suscribirse y nos vemos en el próximo episodio de Coinarex, el canal donde las monedas cuentan su historia.